Como un cielo de verano Dominando la emoción A la cancha a la celeste Al boliche de la esquina Cerca del televisor Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Desde el Cerro Avellunio Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la fusión Vamos, vamos, vamos 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 arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy Vamos Los champions de los pibes Los fontines de 50 Hay algo que sigue vivo Nos renueva la ilusión Que en el último sentido Que llegará A la celeste Que llegará ¡Gracias!